Me preguntan en el barrio que como le llaman a la gordito En el barrio que como le llaman a la gordito El mujero, el mujero, el mujero, el mujero Hace tiempo que en el barrio ya comenta a los vecinos En el barrio ya comenta a los vecinos El mujero, el mujero, el mujero, el mujero, el mujero Y en el barrio que yo vivo volviendo emoción Ahí en mi barrio volviendo el corazón, el corazón El mujero, el mujero, el mujero, el mujero El mujero, el mujero, el mujero, el mujero El mujero, el mujero, el mujero, el mujero, el mujero Me abre una boca y casi digo El mujero, el mujero, el mujero, el mujero, el mujero ¡Amaceno! R-R-R-Quita R-R-Quita R-R-R-Quita R-R-R-N-L-L-L-L-L-L-L-L ¡A la pierna! ¡Más él! ¡Se está quemando el tuiré! ¡Y en Instagram! ¡Mierda! ¡A la pierna! ¡Mierda! 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 ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Se está quemando, se está quemando el Twitter Se está quemando el Twitter Fiesta Y el Instagram Fiesta Fiesta Gracias De extremo a extremo Se murió Fiesta